¡Shakespeare, Shakespeare! ¡Cervantes, Cervantes! ¡Shakespeare, Shakespeare! ¡Cervantes, Cervantes! Bueno, señores, estamos aquí debatiendo si Shakespeare era la misma persona que Cervantes y Cervantes era Shakespeare. Vengan a descubrirlo en esta traducción de la traducción latina, ser o no Cervantes. ¡No lo esperamos! ¡Venga para acá! ¡El mismo! ¡No hay para poder! ¡We are the capital Cervantes, Cervantes! ¡And we dare to go beyond!